La Unión tiene o no el carácter de vinculante, que si los acuerdos que nosotros tomemos aquí en el tiempo se van a mantener, si estamos dispuestos a firmar un acta con esto. Quiero agradecer la voluntad de todos los presentes y concurrir a este Chagún, que significa una reunión donde se buscan acuerdos, principalmente a los delrucas, a las doñas de casa, por la disposición de recibirnos en su mapa y a todos los convocados, entre ellos a los representantes del gobierno de Chile, del Estado chileno, a generar este diálogo. Quiero comentarles de que la vida nos va encontrando. Es muy grato para mí venir aquí y recibir ese caluroso saludo de los viejos estandartes, los viejos luchadores de la nahuatl, porque ya han agorreado, los han golpeado, ya han tirado bombas, la grima, la gran casa. Y hemos estado en esa lucha y encontrarlo de día para mí es muy grato, contar con tu presencia, Lucho, Darío, en tu imagen, en tu territorio, el Peña y Nalonco, Darío, en la Comuna de Guadalajué, y de todos los que han participado y han accedido a ir a conversar con nosotros, tanto a la señora gobernadora como a los representantes de la Deputada Marítima. Quiero agradecer el llamado a alianza, a luchar en conjunto entre las comunidades y los pescadores estacionales. Esto es una alianza natural que en algún momento tenía que darse, en algún momento teníamos que partir. Se encuentran las culturas. Entonces el concepto de la interculturalidad es nada más y nada menos que el encuentro de las culturas. Y las culturas implica entender, comprender a tratados internacionales para que se remezca la visión y el pensamiento de los gobernantes y digan, mire, que hay culturas distintas y que hay que respetarlas. Están establecidas normas internacionales. Lo digo porque yo siempre he visto que la autoridad marítima es una de las pocas internacionales que respeta mucho los tratados internacionales. Entonces aquí el convenio 179, la declaración de Nación de Unidad, las declaraciones de los derechos de los niños, del antirracismo, son tratados que el Estado tiene que también considerarlos y respetarlos. Ahora, para que este encuentro de las culturas sea un encuentro verdadero, sea un encuentro que garantice los derechos que se proclaman, es necesario argumentarlo con un elemento que proponemos como pueblo Nación sobre la mesa, cual es el YAMUGUN, una palabra mapuche que significa respeto. Pero no es el respeto que uno viene y le impone. No. En este caso el YAMUGUN mapuche es el respeto mutuo. Hay derechos consuetudinarios, derechos ancestrales que tienen nuestros pueblos, y esos derechos tienen que ser respetados. Perdonenme, ¿quiénes son los ocupantes? Lo digo con venencia, con respeto, pero yo siento que cada vez que nazca algún tipo de documento oficial de una institución, se han respetado como nosotros. Nosotros no somos las obras del sistema. No somos los ocupantes ilegales. Perdonenme. Aquí se han impuesto leyes sin consulta a nuestro pueblo. El mismo convenio 169 establece y la declaración de Naciones Unidas que cuando haya que ejercer un traslado obligatorio de un pueblo a otro trayectorio tiene que haber un acuerdo previo. Con los indestes somos seres humanos. No somos la sobra del sistema. Entonces bajo ese prisma, bajo esa perspectiva, vuelvo nuevamente y pongo sobre la mesa mi pregunta y la gobernadora y la representante de la Autoridad Marítima si estas reuniones van a tener la condición y la calidad de vinculantes. Que todos entendamos el término vinculante porque no estamos obligados a entenderlos todos. Cristo Rigón lo que señala el onjo y está preguntando es si los acuerdos que aquí se van a tomar se van a cumplir se van a respetar y si los vamos a poder cumplir hacer cumplir por la fuerza. Eso es. Entonces la pregunta es y nuestra propuesta y mi sugerencia como abogada a quienes están aquí presentes que representan a muchas personas es que solo tiene sentido continuar sentados aquí hablando con ustedes en honor al tiempo de todos es que los acuerdos que aquí se adopten sean vinculantes, sean obligatorios para todos y se establece una cláusula que se le den el carácter de título ejecutivo del punto de vista jurídico de título ejecutivo para poder demandar al que no cumple para que cumpla. Solo así tiene sentido porque si no vamos a seguir teniendo las reuniones que hemos tenido por año que ustedes han sostenido por año porque aquí hay muchos actores que ya se conocen que han venido con estas reuniones con distintas autoridades del Estado chileno por año planteando los mismos requerimientos las mismas necesidades y dolores. Pero como no se torna obligatoria ¿cuántos ya se han ido al buen humano sin que se cumplan las promesas que principalmente el Estado de Chile adquiere con nosotros? Y la única forma es que sea vinculante es decir que se establezca la cláusula que le otorga el mérito de título ejecutivo que significa eso en términos sencillos que lo que aquí se acuerde si no se cumple voluntariamente se puede ir con esto al Tribunal de Justicia y obligarlos a cumplir. Solo mi sugerencia como abogada es solo tiene sentido que sigamos sentados aquí si los abogados tienen ese carácter. Si no créanme créanme hago la poesía pero yo elijo que poesía escuchar que poesía leer y que poesía escribir y esta poesía no hoy día yo no vine a escuchar poesía hoy día vine a escuchar soluciones que tengan el carácter obligatorio para todos parte del Estado chileno y como somos habitantes ancestrales y milenarios de este territorio tenemos derechos que hoy día el mismo Estado chileno ha consagrado en los tratados internacionales que ha ratificado ya sea a nivel de las Naciones Unidas de la OEA como también de la OIT donde establece parámetros de entendimiento entre los Estados y los pueblos ancestrales y milenarios entonces queremos convocar a este este Nucham esta conversación bajo un concepto que me gustaría sea bien entendido porque creo que desde allí se tiene que construir la pregunta que yo hago ¿cuál es? primero a nosotros nos hablan del concepto de la interculturalidad interculturalidad y muchos nos preguntamos bueno ¿qué significa la interculturalidad? porque no es un concepto simbólico ni folclórico es un concepto que hoy día el estamento político el estamento judicial el estamento ejecutivo lo usa toda vez que tiene la oportunidad de referirse a nuestros pueblos tengo mi mano limpia por eso puedo hablar en cualquier parte de Chile en cualquier parte del mundo puedo decir lo que siento ¿y por qué quise estar aquí? porque creo que nosotros San Juan de la Costa fuimos un ejemplo Erick Vargas ¿tú te acuerdas cuando a mí me fueron a despojar donde yo vivo en el borde contero? ¿sí? 11 servicios públicos con orden del intendente para demolerme llegaron con grúa y yo le dije que primero sobre mi cadáver primero tenía que correr sangre antes que me saquen de ahí y ahora vuelvo a decir lo mismo pero tampoco le puse una pistola en el pecho hoy son todos propietarios de eso en el borde costero de San Juan de la Costa porque llegaron los títulos de dominio y no le llegaron solamente los títulos de dominio a los ricos y llegaron los títulos de dominio también a los pescadores por lo tanto si hay igualdad de derechos yo creo que hoy se va a conseguir que la gente que está aquí tenga su título de dominio con respeto y con diálogo me permite un poquito Doneri soy una de las primeras corrimos igual como lo que estamos haciendo ahora pero diferente con lo que está ahora ahora tenemos mucho más apoyo y más mucho conocimiento porque antes éramos nuevitas estábamos saliendo recién del pastarón dijera porque éramos pollitos nuevos tuvimos que luchar mucho también para poder llegar a los que llegó pero llegó esos años por dos personas que nos ayudaron bastante y también pusimos un recurso a la corte de apelaciones ¿qué dice el artículo 11 del decreto con fuerza ley número 340 del año 1960 que es con el que amenazan aquí que se da la aplicación dice lo siguiente en el caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes a los que se refiere el artículo 2 ya sea por padecer del título del ocupante por estar caducada la concesión o por cualquier otra causa la autoridad marítima requerirá del respectivo intendente o gobernador el auxilio de la fuerza pública a fin que se proceda sin más trámite eso significa sin juicio a desalojar los bienes ocupados indebidamente sin perjuicio de que se persiga judicialmente el paso de las indemnizaciones que no respondan porque es el tiempo que se ha ocupado y llegado eso es la victoria del pecho ¿cierto? sí ahí hay una victoria del pecho no la exigencia que nosotros estamos planteando lo que yo estoy señalando no es porque tenga problemas con ellos la vienen ni los conozco eso es lo que dicen los artículos pero nosotros no entendemos chicas escuchen cuando lleguen donde mí como abogada o donde otro abogado a pedir que nos defiendan del lanzamiento y decir tal día se comprometieron allá que no nos iban a lanzar ya sí pero eso no lo podemos exigir porque fue un compromiso una reunión que no tiene fuerza legal es el recuerdo que yo estoy buscando es un recuerdo para ustedes no para mí no es una pistola en el pecho yo le estoy exigiendo a ellos algo muy suave yo le estoy exigiendo a ellos y les pido a ustedes que le exijan lo que ellos cada cinco segundos hacen con el pueblo ponerle la pistola en el pecho lo hacen con órdenes como esta y lo hacen literalmente matándolos entonces no me abren a mí aquí este pistola en el pecho y con el de Dios respeto les digo dejemos de la medre los pies a la autoridad del Estado chileno que no nos hacen un favor estando acá es su deber es su deber y los recursos por los que administra es recursos de esta tierra es como ustedes le administran su campo es su plata discúlpenme que me moleste pero a mí más que me molesta es la insistencia en rendirle prentecía a quien tiene el deber de resolver los problemas la nién yo también me siento como un poco sentía con lo que estoy escuchando porque yo vengo acá en mi caridad de mapuche mapuche y nuestro pueblo por años estaba en conversa y si no exigimos nosotros mismos nuestros derechos quiénes los va a exigir por años conversando nuestros chachas nuestros papáis nuestros chacháis ¿para quién? para que sigamos conversando nosotros estamos abiertos a la conversa siempre siempre dase de nuestro pio que la conversa pero ya bajaste a la niña yo me pongo en el lugar de las niñas que están ahí claro las otras tierras están todas ocupadas y nosotros nos van avanzando avanzando a dejarnos la porquería a lo último no es por dejación nuestros ancianos estuvieron en la lucha desde siempre y me da rabia también me da mucha mucha rabia e impotencia que no lo analicemos que no nos hayamos primero enfocado a lo que realmente teníamos que hacer no nos podemos dar por vencido ahora a mí me da mucha pena me da mucha rabia Jorge yo lo entiendo tenemos que escuchar pero escuchar de lo de siempre estamos muchas veces expresando estos sentimientos lo que se ha dicho aquí se ha dicho con mucho respeto a lo mejor con pasión sí pero nosotros necesitamos conversar estos temas necesitamos entenderlos y que bien que este lo representante lo estamos diciendo porque escuchen cuáles son las visiones las perspectivas que tenemos mi bella y Juanita o mi bella y Lucho yo les quiero pedir con mucho cariño que no se sientan nuestro pueblo tiene una forma distinta de analizar y enfrentar los temas decimos las cosas y no nos enojamos no hay resentimientos personales todo lo contrario por eso yo partíole diciendo Juan como Ñenruca que nos brinde este espacio para conversar y para poder analizar y para que nos vayamos conociendo entonces quiero agradecerte y pedirte verdad Parito y tienes razón a veces uno como dice Pedro uno no entiende lo que dice la ley lo ve aquí en el documento como que no dice nada pero cuando uno lee en profundidad como tú me dijiste ahora lo estoy entendiendo y me dice estoy tomando temor sí, así pero estamos preocupados nosotros por tener esta reunión y por eso queremos y llamamos a esta alianza y mantener la alianza en este pueblo y nuestros hermanos que acabaron esto para nosotros es un éxito pero aquí yo quiero decirle a la autoridad que hoy día aquí hay una parte de lo que hoy día tenemos el problema entonces esto no es menor yo creo que la autoridad tiene que tomarlo muy en serio yo acabo de escuchar a la abogada que para mí es algo impresionante como ella lo dice porque ella sabe lo que hoy día hemos vivido y lo que nos espera a lo mejor si no hacemos bien las cosas por eso el llamado a las autoridades que respondan a esto y sigamos a un diálogo o a lo mejor en una mesa pero a donde las cosas lo hagamos y lo hagamos bien porque esto no es de la noche a la mañana y hoy día nos reunamos los dirigentes y muchas autoridades yo pienso de que hoy día esto es parte de la primera solución que queremos buscar al problema yo no me quiero alargar mucho porque la verdad las cosas que hemos hablado ya y yo creo que también dejarlo a las personas que entienden más al tema como la abogada yo quiero felicitarlo y darle las gracias a abogada por darte este trabajo de venir y explicar a la gente que realmente la gente entiende que tienen problemas hoy día pero en las partes legales no lo entendemos hay un proceso que se tiene que hacer antes de para lograr para llegar finalmente a una notificación con la persona eso cada lugar específico tiene una una forma distinta si la persona está si no está si es una casa hogar si es una empresa etcétera si están ocupados por varias personas por una comunidad o una comunidad que no se tiene valor de los billetes y finalmente llega esta notificación que es una instancia que nosotros tenemos que cumplir para que se logren otros procesos y entiendo que esta mesa quiere saber qué pasa con estos otros procesos pero también entiendan que nosotros tenemos que actuar de esa forma porque así lo establece la norma la norma sí manifiesta para veo que no le incomoda bastante pero el término que ocupa es ocupante legal así lo expresa para todos que ustedes puntualmente sean o como lo han manifestado no hay otra no hay otra denominación que sea expresada la norma sino que es esa insisto es un paso que nosotros administrativamente tenemos que dar para lograr otras otras instancias en otra región como experiencia también tengo algo similar a lo que comentaba usted en la zona más norte porque justamente dada esa notificación la gente después podía optar ir al municipio y optar a otra terreno a otros beneficios justamente para poder crecer con familias y establecerse en un lugar donde se terminaban o disminuían un poco las incomodidades que estaban sufriendo en el borde costero normas han cambiado el borde costero antiguamente si uno mira hace 20 años atrás 30 años atrás los coles y se pensaba en las zonas de inundación que ahora se mantienen con el tema tsunami ahora sí entonces insisto la norma está cita para ciertas autoridades no regula a favor o no sino que uno tiene que actuar pero también fluyo con sus comentarios en el sentido de que queda un proceso por delante que hay que conversarlo bien y hay que ver también dentro de lo que manifiestan las normas cuáles van a ser la vista para poder solucionar ese problema nosotros nosotros nos buscamos y queremos que nadie nos laman los pies o nos venda la peste nosotros nos queremos a ustedes porque tenemos en el corazón la vocación de servicio la vocación de poder sacar adelante a nuestra comunidad y de verdad se los digo que espero que de verdad que no lo sientan de esa forma porque es algo que a mí en lo personal no pediría jamás no aceptaría jamás y creo que con eso también represento a parte de gran parte de la gente y la autoridad de nuestro gobierno lo que quiero decirles con respecto para ir a sacar un poco la atención en el tema del desalojo mientras haya diálogo y trabajo yo no voy a autorizar ningún desalojo porque la que autoriza el desalojo son yo independiente que ellos me lo piquen entonces pero para pero para que haya diálogo y trabajo hay que hacer dos cosas que son súper importantes primero hacer un trabajo serio segundo tenemos que ordenarnos porque aquí no es solo hoy día tenemos a la gente de la isla Tenglo pero no es solo Tenglo también es carretera austral y para eso la municipalidad es clave en ir generando cómo hacemos un plan de trabajo por sector porque hay otra cosa súper importante y esto lo quiero enlazar con el tema con el tema de la firma de este acuerdo de esta acta vinculante primero cuando firmamos un acuerdo están todos de acuerdo no es una imposición ¿cierto? yo no voy a firmar algo en lo cual no estoy de acuerdo pero más importante que eso no tiene que ver con no estar de acuerdo tiene que ver con no poder cumplir yo no voy a firmar nada que yo no pueda cumplir y cuando trabajamos en conjunto tenemos que ser responsables en muchas cosas primero hay gente en la casa tiene en riesgo su vida más allá de que vivan en el lugar que ancestralmente quizás les corresponda pero hay personas que están poniendo riesgo en su vida por eso como la señora que dice de su casa y del gorro ¿cierto? y eso no nos podemos permitir entonces ahí vienen una serie de preguntas que yo creo que tienen que irse armando en este trabajo que tenemos que hacer y que yo les pido apoyo a la municipalidad vamos a trabajar sin duda en conjunto el alcalde sabe que él trabaja conmigo las necesidades de la gente no tienen color político y en eso yo no me pierdo el alcalde no es de mi vereda política pero sabe que cuenta con mi apoyo cuando se trata de las necesidades de la gente y yo creo que esto hay que hacerlo sí o sí sectorizado por barrio por decirlo de alguna manera porque a lo mejor Tenglo requiere una solución a lo mejor la carretera austral requiere otra y a lo mejor Guadalajue que no es mi territorio pero requiere otra son realidades distintas y yo creo que eso tenemos que abordarlo ordenadamente y para eso hay que generar reuniones de trabajo por comunidad por sector donde además tengamos la posición de la mano porque efectivamente ellos hoy día están haciendo un llamado a que ustedes puedan regularizar pero sabemos y seamos honestos si yo no quiero venir a ingrumpir me encantaría venir con una varita mágica y solucionarle todos los problemas pero esto no funciona así aquí en el Estado no existen las varitas mágicas existe la voluntad y existe el trabajo y va a haber gente que vamos a tener que relocalizar porque están en una zona insegura hay personas hay personas que a lo mejor ahí yo no me manejo bien la normativa pero a lo mejor hay personas que van a poder regularizar eso no lo sabemos y para eso tenemos que tener un diagnóstico claro familia por familia y con quiero referenciado cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes representa una realidad si eso no es así como pasar una planadora o una ropa y partir con todo el tema en el programa sí en el programa sí en el programa sí en el programa sí entonces yo creo que en ese sentido si ustedes quieren mi respuesta con respecto a la firma o no firma igual tengo que consultarlo pero en mi voluntad personal yo jamás voy a firmar algo que no soy capaz de cumplir por lo tanto hoy día estamos viviendo el dolor de ser delincuente o habitante ilegal en un territorio entonces estamos preocupados gobernadora esto es una voz alerta nosotros vamos a salir a las calles a leer el agua como un derecho humano esta agua tiene no puede ser sujeto de negocio aquí hay que entender que hay gente que ha vivido más de 90 años en esos sectores que se encuentre con algo así también del armado siempre hay una un chato especial hace la voz especial y es como que así que ahora aquí están en el canal y un otro que pone un apuche en el canal ¡Gracias!